bueno amigos ya continuamos con otro vídeo más aquí estamos con lo que es con wendy y te van hecho lo que es el pollo sí porque es pequeño la llama mucho volumen tiene no un pequeño ya no ya hay mucho calor y como está por rato con el pueblo rato no ajá sí tormenta para allá para dónde está saliendo aquí de que está yendo por méxico y dios bendiga los de méxico mucho ahí ten cuidado sí la verdad sí porque por qué para allá bastante más afecta más en guate igual hace yo vi un vídeo no sé si es un vídeo reciente o el vídeo anterior porque yo vi un vídeo que salió en el río si no es más creo que se llevó a un niño creo que se llevó a un niñito creo que se está llevando todo el paráctol jesús bendito a ver en qué lado donde se llevó a un niño una niña creo que era río ah sí una niña pues eso fue madre mía como de 8 años parece ah de madre mía ah ya ya yo vi aquella vez un tiktok de eso también y hay otro también que hubo un chamurero que se llevó con todo el moto en río bravo ala uno que vende gallina jajaja el que vende panes panes frescos de todo ajá eso sí ajá eso sí se le llama chamurero no el que vende pollo es que vende gallina no sé qué dijo el David que estás tomando pollo ay coca ay coca porque la pepsi no tomaba no lo va no lo va no lo va contigo somos fans de la coca ah sí y allá está viendo mi mamá mi mamá está bien mire doña Nati canta no lo no tiktok si está haciendo doña Nati mire doña Nati mi mamá está viendo alabanza en su tele sí alabanza está viendo él Martina Osorio está viendo ella sí le gusta eso si no voy a ir de iglesia estoy viendo me canta sí eso sí es bueno doña Nati sí está acostadita ahí mire doña Nati mire doña Nati mire doña Nati mire doña Nati él comete el error primero soy feo sí o no mamá cuando naciste hasta yo me espanteo ahhh ahhh viera que él es el que es muy chillón o ya Nati cuando uno lo molesta no se aguanta mamá por qué me dice el Astri que soy más feo yo mamá será cierto más feo no verdad o ya Nati está guapo va sí ya viste está guapo dice todavía con qué dolor te pasa está guapo está guapo no nada que ver todavía me habla ay qué dijiste todavía me habla le hablo poco que estamos en trabajo pues sí no hombre o sea hoy en el trabajo así pero afuera digo yo uy no te enamoré de este ese ríe solo no porque como no tenés a nadie más con ese tenés que quedarte si si y ya me va en forma está muy normal está suyo el chile como dice el Tarek usted por qué hablan así pues no yo digo que le está creciendo no yo digo que le está creciendo a veces la gente dice mire porque no me ha cortado mi pelo no porque si muy grande lo tenés cuando cuando un hombre no se quita el pelo se ve feo cuando ya le crece ajá puro mono dice no porque mira el Dabi ya se lo cortó ya se ve diferente se ve diferente si se ven diferente mira el chufle como se ve mucho pelo tiene y cuando uno se corta ya se ve cuando ya no tiene cuando te lo cortas que me al guapo está un poquito guapo un poquito un poquito como le das así como está ahorita se ve guapo o astre a mí me gusta ver a un hombre con su cabello cortado y es como este y usted como mira ahí ya escuchado nuestra opinión ahora cortate el pelo ese es como una forma de m va no así se ve como una mirada una forma de m tiene y en el otro lado no tiene no pero se ve una forma de es que ella lo agarra el pelo y lo jala es que esa es así ven esa es así 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 como un cizac dice no es una m acas solo pones por la m me enseñaron a sumar a sumir a mí me enseñaron a sumar a sumir a asumir Asimir Asimir Asumir 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 Andrés Simir Asumir Sinar Sinar Que raro Asumir 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 ¿Estás pensando en lo que te dijimos? Ahorita ya se está... Ya se está refriéndose Lo que es el pollo Solo que le tenemos que venir para que le llegue el guapo Sí, es cierto El sartén Ay, ya están escutiendo ¿Quién fue tu novio? ¿Quién fue tu novio? Nada ¿No te quiere decir quién fue su ex? Ustedes sacan mis zapatos y... ¡No seas cochino! ¿Cuál fue su último novio? ¿Usted decirle? ¿Y me diga usted? Me diga Usted dígame primero el nombre y todo No, para decir miedo Yo lo voy a decir ahorita en primera Miren, hay que olvidar, hombre Hay que olvidar lo pasado, pasado ¿Qué puchina están alejando por un nombre que...? Es A M M D A Amadeo Amandy Amanda Soy Amanda 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 Ella me preguntó Por eso el que Seba le pide la música a Noe ponga Amanda Esto sí se está poniendo perro, señores Sí se está caliente Heidi Heidi, ¿y si tu ex? Yo le dije yo, yo le dije si tu ex ¿Y por eso hasta se lo hizo? Ajá No le digas Es mejor que no le digas, porque si no... Usted se hizo la M Ah, esa es la A en carta y la M abajo ¡Amanda! ¿Por qué le quitas el teléfono a tu mamá? No, hombre es solo para enseñar algo Sí No, no La foto de la ex Ay, no Heidi, Heidi Vaya Heidi ¡Qué dolor! Eso se siente... No va, va Heidi Ay, déjalo va ¿Este es la M? ¿Este no se M? ¿Este no se M? ¿Vamos a ver? Esa es M ¡Este no puede! ¡Ah, pues no puede! Así sí se mira M Así cruza y se mira M Pero así no se mira Pero a usted no le hicieron así No, a ti te hicieron la M Sí, a usted no le hicieron así B No sé No, así está muy echado Ah, es la M No, es la M, así está B, mire, vea Es la M Pero ahí déjalo Heidi, es mejor que ahí que se quede, va Que se acuerde, va, y déjalo Yo, ok Pues sí Yo me fue en la misa del chejo ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! Tomó que ponga lo que ella quiere, tomó yo mi estilo, no me lo voy a perder, así estoy Así estoy, así Así estoy, dicen, no, no es así ¿En serio? Me he hecho, me he hecho aquí, me he hecho cruz, me he hecho X ¿Montón? Ya dije, ya es chévere Trabajo con los señores y tienen la pena aquí aquí Por gusto, dice, no lo conoces No lo conoces, mejor hables ¡Ay, déjalo! Porque si ella no quiere recordar, no quiere recordar ¡Mirá, sí! Mirá a sus ojitos de la mía ¡Ay, no! ¡Se puede, van a terminar peleando! ¡Se puede, van a terminar peleando! ¡Ay!